Para detectar un cortocircuito, busca señales como chispas o humo. Si ves chispas, humo o un olor a quemado cerca de los cables eléctricos, es una clara señal de un cortocircuito. Fusibles quemados. Si los fusibles se queman con frecuencia en un circuito específico, podría indicar un cortocircuito en esa área. Interruptores que se disparan. Si un interruptor o un disyuntor se activa constantemente, se apaga, podría ser una respuesta a un cortocircuito. Circuitos que no funcionan. Si un circuito o un dispositivo eléctrico no funciona, podría deberse a un cortocircuito en ese circuito. En todos estos casos, es esencial apagar la electricidad en el área afectada y llamar a un electricista calificado para solucionar el problema, ya que los cortocircuitos pueden ser peligrosos y requieren atención profesional.